A partir de este 10 de enero, jueves, en que han retornado a labores, la autoridad universitaria ha dispuesto que a todos los trabajadores que tengan problemas de transporte para llegar a tiempo a sus centros de trabajo les sea permitido ingresar a cierto tiempo de retraso, dada la situación de desabasto de gasolina que ha impactado ya hasta este punto. De acuerdo a los líderes de los dos sindicatos de empleados de la Universidad Michoacana, el rector Raúl Cárdenas Navarro ha permitido esta medida de tener tolerancia en el horario de entrada de los empleados en caso de que arriben a destiempo ya que hay poco transporte público. Es así que los retrasos que se deriven por esta situación circunstancial no representarán afectaciones como sanciones o descuentos de los denominados bonos de puntualidad ni de su sueldo a empleados en particular que son quienes checan por tener horario definido de entrada. Por tal, el Sindicato Único de Empleados, así como el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Michoacana, es decir, SUAUM y STUMICH, respectivamente, han sido notificados de ello y bajo la aclaración de que deben checar con normalidad. Esta medida se mantendrá hasta el próximo martes o hasta nuevo aviso, esperando que las cosas mejoren respecto a la carencia de gasolina y la afectación a la movilidad que esto ha causado. Teresa de la Torre, respuesta.